Totalmente muy contento, hemos venido por la invitación del Intendente Alejandro Molinuevo acá en Concepción a poder comenzar a hacer un trabajo conjunto, un trabajo coordinado, un trabajo en red para un mejor abordaje de los consumos problemáticos. Creemos que es una problemática muy difícil la que se está viviendo con los consumos de drogas, entonces el trabajo provincial sumado al trabajo municipal que se viene realizando me parece que va a dar muy buenos frutos. Muy agradecido con Lucas y su equipo que estén acá, para nosotros es un honor recibirlos, sabemos la seriedad con la que trabajan y bueno, es un flagelo que debemos afrontar entre todos, así que aquí estamos trabajando una mesa de trabajo con profesionales comprometidos, así que el compromiso del municipio es aportar, trabajar conjuntamente con provincia, hay mucho por hacer, hoy tuvimos una reunión muy positiva, así que muy contento y de acá en más nos vamos a seguir reuniendo, porque sabemos que este tipo de acciones, de obras son tan importantes como cualquier acción o obra pública, entonces Concepción a través de este Centro Municipal de Adicciones va a aportar a eso, afrontar ese flagelo y ojalá que podamos recibir, como lo estamos haciendo, la asistencia del gobierno de la provincia a través de Lucas y todo el Ministerio de Desarrollo Social, a quien también agradezco y también al señor Gobernador por estar presente acá en Concepción de alguna manera.